¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy estamos en Guadalajara, no estamos en nuestra casa y por eso se preguntan por qué tenemos la llama. Bueno, y por hoy tenemos a un invitado especial que es mi primo Carlos Eduardo. ¡Adiós! Bueno, pues él le va a mandar un saludo por WhatsApp y se los va a mandar a sus amigas, se los va a mandar por teléfono. Un saludo para Adilene Payares, un saludo para Adolfo López, un saludo para Alfredo Pereira, un saludo para Meli Pintero, un saludo para Ángel Osuma, un saludo para Anneli Félix, un saludo para Brian Vega, un saludo para Luis Fernando Moroyoki, un saludo especial para Don Café Cienfuegos, un saludo especial para Emiliano Álvarez, un saludo especial para Emilio Sánchez, un saludo muy especial para Fernanda Chávez, un saludo especial para Fernanda Salas, un saludo para Gabriel Salcido, un saludo para Gael Taylor, un saludo para Jairi Nevarez, un saludo para Jocelyn Sancedo, un saludo para Josep Neris, un saludo para Julio César Cuevas, un saludo para Karime Iriarte, un saludo para Laura Castro, un saludo para Iván Valenzuela, un saludo para Javier Guerra, un saludo para Tania Cáceres, un saludo para Yerenia Fuentes, un saludo para el más guapo de todos, Carlos Eduardo Romero. Bueno, pues esos fueron los que tenemos a luz, y en el otro video vamos a hacer un, o así como una película o algo, ustedes pongan en los comentarios que quieren que hagamos con estos, son borradorcitos pero de comunidad, y son juegos, y miren también tenemos estos, los vienen aquí también en Guadalajara, y en la pienda, esto es todo, ¡Adiós amiguitos! Ahí nos vemos, ¡cuida! ¡Adiós! ¡Adiós Romero!